Y me gusta este juego Marija Te quiero Willy William Te quiero No sé por qué te quiero ¿A quién es este sentimiento? No sé por qué te quiero Jé, tú te sí, adentro No sé por qué te quiero No sé por qué te quiero ¿A quién es este sentimiento? No sé por qué te quiero Mami, mami, mami te quiero No sé por qué te quiero ¿A quién es este sentimiento? No sé por qué te quiero 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 ¿A quién es este sentimiento? No sé por qué te quiero 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!